Ellos motivan y ellos dan el aliento para seguir adelante. No sabía que existía ese tipo de ayudas para personas con disabilidades. Es un grupo que te apoya en todos los aspectos. No todo está perdido en esta vida. Hay personas que sí nos ayudan y es muy importante eso. Mi nombre es Ana Matos. Yo soy Case Manager Job Developer de Easterseals Latino Connection. Parte de mi trabajo es ayudar a la gente a identificar qué tipo de problemas tienen antes de crearles un plan de empleo. Basado en los problemas que ellos tienen, empezamos a crear talleres. Creamos talleres de motivación, que es donde los enseñamos a cómo soñar y a enseñarles que soñar no cuesta nada y que si uno le pone el empeño y la persistencia, todo se puede lograr en esta vida. Nada es imposible. Bueno, yo sufrí un accidente. Y quedé en la silla de ruedas. Perdí mi empleo y fue cuando yo caí en depresión. No sabía cómo empezar de nuevo porque mi vida había cambiado. Pensé que mi vida ya había terminado en ese momento. Ahora estoy participando con Easterseals, tomando clases de inglés y consiguiendo trabajo. Mi primer trabajo ya después de mi accidente. Yo me sentí muy contento y pues también los de Easterseals estaban muy contentos. Hubo un opening en Easterseals como asistente administrativo y a mí me dieron el empleo. Me están entrenando básicamente para poder acomodarme en un trabajo donde yo pueda aplicar mis habilidades actuales. Y ahora me encuentro más alegre, más contenta y de que puedo lograr el sueño que a veces uno anda buscando. Si uno quiere triunfar y si uno quiere seguir adelante, nunca va a haber barreras. Y Easterseals me ha enseñado a eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!